Radio Noticias 99.9 Bueno, el Museo Itinerante del año 2009 estamos recorriendo todas las comunidades educativas del país tenemos un museo con más de 600 ejemplares en exposición y nos dedicamos en el año a visitar las escuelas jardines de infantes primarios y secundarios donde armamos el museo dentro de la comunidad educativa por una cuestión que hoy sabemos lo difícil que es que que los colegios transcurran o vayan a un museo bueno, se me ocurrió con estos años armar esta cosa tan didáctica que es trasladar un museo de más de 600 ejemplares en diversas calidades, entre fósiles, insectos, crustáceos, animales marinos de este país y de otros países llevamos un trabajo de organización que demanda gente que trabaja conmigo somos un grupo, todos familiares y bueno, sí, lleva su buen trabajo pero vale la pena que se acerquen al laberinto para verlo bueno, casualmente en el mes de noviembre estuvimos en presidencia de Roca en San Espeña, en Chaco así que hicimos un lindo viaje de ahí pasamos por Corrientes Santa Fe estuvimos en General Villegas hay un pueblo que se llama Piedritas que hoy están con el tema del agua de paso que está bastante complejo en Bragado, Chivilcoy, Castelli no, venimos recorriendo muchísimas localidades del país bueno, nuestro contacto hoy la red social que más usamos es el Facebook ahí pueden encontrar con el nombre de Museo Itinerante Argentino toda nuestra historia, lo que vamos haciendo bueno, lo que está pasando hoy mismo ayer fue la verdad en el laberinto gracias a Héctor que nos convocó y a Abel Rodríguez que es la persona que generó todo este vínculo acá en la localidad de la costa tuvimos un desfile de más o menos unas 800 personas que nos fueron a visitar así que fue algo muy interesante y muy novedoso para la localidad sobre todo para Las Toninas que nunca hubo un museo en Las Toninas los tres domingos bueno, quedan dos domingos de enero vamos a estar en el laberinto de Las Toninas y bueno de 10 de la mañana a 12 de la noche creo que es el horario que está abierto así que hay un buen tiempo para que se acerquen a visitar Somos Radio Noticias 99.9